Hola, soy Diana y me acabo de unir a Invencibles de Nariz Roja. Mi objetivo dentro de Invencibles es lograr reunir 5 mil pesos para ayudar a construir un nuevo albergue para los niños con cáncer que buscan su tratamiento aquí en Guadalajara. Si logramos llegar a esta meta pronto, voy a cortarme el pelo en un evento que tendrá lugar en noviembre. Así que por favor no duden en donar.